hola amigas guapas qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo espero y les guste regálame un like si lo fue el día de hoy les traigo moda para mujeres que son gorditas les mostraré muchas combinaciones con ropa que está en moda y que es ideal para mujeres gorditas ya que las hará lucir muy hermosas y a la moda les traje variedad de outfits con diferentes estilos de prendas que son ideal para cualquier gusto estas combinaciones que he escogido para mostrarles hoy son outfits muy modernos que favorecerá y resaltará su figura todas podemos lucir muy bien y a la moda sin importar qué talla somos podemos lucir muy hermosas llevando diferentes outfits para cualquier ocasión que queramos ya sea casual para el día a día o elegante como pueden observar en la galería de las imágenes encontrarán outfits con pantalones short vestidos en diferentes colores y estilos que hoy en día están muy de moda y pueden llevar y completar los outfits con sus zapatos favoritos dependiendo la ocasión donde los vayan a lucir espero y les guste y les pueda servir de inspiración todas estas ideas de outfits para mujeres gorditas espero y les haya gustado estas ideas de outfits para mujeres que son gorditas regálame un like si lo fue y me encantaría que se suscribieran y activen la campanita de notificación para que sean parte de esta familia las veo en un próximo video bye